Buenos días, último día aquí en Atenas y vamos a hacer un poquito de turismo, son las 9 de la mañana y Juanma se ha quedado en casa durmiendo, bueno dice que está trabajando, pero en verdad está durmiendo y estamos con Iván y nada, vamos a dar una vueltecita y vamos a ir primero a ver hay un ticket que son, duran 5 días, son, me parece que son, ¿cuánto era? 5, 6, 7, 7, 7, ¿no? 7 lugares y por 30 euros, estamos muy bien de precio y vamos a ir lo primero al panteón, mira ya la cola que hay bueno, primero que deciros que estamos aquí en la acrópoli y nos ha salido el billete, gratis porque hoy es el día griego de no sé qué nacional y todo gratis hoy así que por supuesto que hemos madrugado somos unos tipos con suerte así que Juanma, te jodes porque tú no has querido venir por no pagar 30 euros, tío así que vamos a disfrutarlo por ti, ¿vale? puedes ver el vídeo si quieres suscribirte, Juanma ¡Gracias! 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 Como veis estamos con dos cámaras, eh, a tope estamos con Iván y nada, mirad, punto más alto aquí donde estuvimos corriendo el otro día, punto más alto de Atenas y mirad que vista, como es este viento, es bonito, eh ahora iremos a los dos museos, el de Agora y el de la Acrópolis es que todo lo que falta aquí, de piezas, de todo lo que se ha encontrado de resto arqueológico y todo, ya está todo en museo así que vamos por aquí andamos, eh ahora pasamos al museo de la Acrópolis, que todo lo que está en la Acrópolis está aquí en el museo pues si no la gente se lo llevaría, lo maltrataría, etc. así que vamos a dar una vuelta y a ver si esto también es gratis que en principio lo es y hay poca gente, eh la verdad es que estamos yendo por delante de la gente lo que está en la Acrópolis lo que está en la Acrópolis es la Acrópolis 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 Buenos días las 6 y pico de la mañana y aquí estamos con 200 millones de problemas, eh este viaje es increíble, todos los problemas que tenemos, tío bueno, ahora os cuento un poquito mejor a ver si embarca aquí esta gente bueno, ¿llegaremos a Zurich o no? Después de 11 horas de viaje Ya estamos en Zurich Que un agua vale 4 pavos Y aquí estamos, comiendo atún Otro tolerone Y esperando para entrar ya para Valencia Y nos quedan otras 2 horitas de viaje Al final llegaremos